La mitad del mundo, Belinda muestra el viaje que hizo con Christian Odal al meridiano de Greenwich. Hola a todas y a todos, yo, Zocarto, la futura pareja de esposos, continúan derramando miel a través de redes sociales, con cada publicación ya sea foto o video que comparten para cada fanático suyo. Midas se preparan para su próxima boda, los cantantes decidieron tomar un pequeño viaje especial, con motivo de celebración. La pareja de famosos compartieron tiernos videos y fotos desde uno de los lugares más emblemáticos de todo el mundo, pues fueron de viaje al meridiano de Greenwich, también llamado así la mitad del mundo. Christian fue el primero que compartió el romántico momento a través de Instagram. En dicho video, él y la cantante de amor a primera vista, aparecieron demostrando su gran amor, con sonrisas, abrazos, besos y demás miradas. Y en otro momento, se pudo observar que se agarraban de las manos, disfrutando del mágico lugar, bastante emocionados. Posteriormente sería la cantante, quien compartió en las stories de Instagram algunos videos y fotos del emblemático lugar, que leímos tanto cuando estábamos en primaria en los libros de geografía e historia. La pareja de enamorados elegirían una romántica canción para compartir esa story de Instagram. Sire con el tema de Francis Kybrel, en francés, que habla del amor. Durante su viaje a Belinda, optó más que nada ir bastante cómoda, con un conjunto deportivo, tenis y una gorra. Mientras tanto, Christian optó por un look un poco más urbano, con pantalones de mezclilla y una camisa con estampados. Aunque eso sí, en todo momento se mostraron bastante unidos. De esta forma, los famosos disfrutaron de una vista sin precedentes del meridiano de Greenwich en Londres. Lugar que recibe su nombre, debido a que cruza el distrito londinense de Greenwich. Pero para ser más concretos, en el antiguo observatorio astronómico, la llamada pareja del año y pareja en llamas, por los sentidimiau, continúan delitando a cada fanático suyo, con los momentos más tiernos que comparten así, pues a pocos meses de concretar su propio matrimonio, a día de hoy la pareja se encuentra en España. Aunque parece que se tomarán unos días de relajo, en algunas otras partes de toda Europa, para así celebrar el motivo tan especial que los llevaría el 25 de mayo, la propuesta de matrimonio. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías que Nodeli había viajado al meridiano de Greenwich? Déjame tu reacción aquí abajito, en la cajita de comentarios. ¡No te cortes! Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós!